¿El cargador el último? Sí ¿Vendaje de serpiente? Sí ¿Vale? ¿Y culata la última? ¡Qué tortura! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ok, la de nuevo de la alfa casi toda la puerta no sabe bien Venga va Resurgence All right soldier, mark a drop point for your team Gas is approaching your position, get to the safe zone Survive, we deploy fallen teammates and earn points to return them faster Enemy dropping into the AO, execute all targets in the AO They are here at the bottom There is one in the boat ¡Mierda! 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 ¡Ah, escucha! ¡Tenemos para la clave de armamento! ¡Vamos por ahí! Ok ¡Returning you to the frontlines! ¡Go get them! ¿De qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están arriba! ¡Presión! ¡Presión! ¡Tengo platos! ¡Gracias! ¡Presión! ¡Tenemos los macam con internet! ¡Presión! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al enemigo? Voy a por las cosas de este Hay uno aquí abajo, uno aquí abajo Buena, buena Me están disparando, no tengo control Voy, subo ¿Cómo o ti? ¿De dónde? Ah, está aquí, está aquí Voy No puedo ahora, cariño Cae 5 A ver quién es suba Este va a subir ahí Control, control, yo estoy seguro Voy pa' cuarto Aquí estoy Gracias Gracias No tengo más prueba, te voy a ir a terminar Aquí está 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 Abatir uno Control, yo voy pa' abajo Voy a liarselo Ali, me andré aquí por Rambo Me hendra Aquí está Qué malo soy Los Ellos Ellos Ah, grafico, grafico No me fingo, ¿no? Paso Hostia, equipo completo No, vaya La tiene No viene, ya marejones No tengo nada más El que está sola, con tres ¿Qué? Hay tres personas en Morau Son tres, son tres Un lío Muy buena Muy buena Entra, entra, entra Ahí está, entra ¿Has algo? ¿Has algo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Tiene que ver? Ya se lo que se hace Si, si, ya se lo que se hace No, 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 no ¿De qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Nosotros somos el último equipo aquí arriba! Sí, podría usarlo. Voy para allá. ¡Estoy bajo fuego! Voy a jugar con el Franco. Hay mucha gente, queda mucha gente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí, tengo, tengo. Si sube, tengo. Matido. Aquí tiene 3, ¿vale? Fija. Tenemos que bajarnos, ¿eh? Hasta ahí. Yo voy. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Alejé el techo contrario! ¡Alejé el otro! ¡Me alejo para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí. ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 Tranquila, no te estreses. Ahí la tiene. Dale, dale, dar al morro. ¡No, al derecha! Cuidado. ¡Olé! Muy bueno. ¡Jéé, guay! Cuidado a derecha, derecha tuve. Ahí lo ves, ahí lo ves Te duele el KM4, ¿eh? Todavía Fuck Ah, mierda Qué mal Bien jugado, gg's Gg's Your team is in the top 5 Let's be the last Grau har blivit häst, det har den Den är riktigt skit Tack för att du påminner Jag ska fallet ha och leka lite Jag, personligen Jag vet inte vad andra tycker Men jag personligen tycker nya SMG Är helt störd i huvudet Den är helt sjuk i huvudet Ska se här Här tar man bort Och Oj ¿Data? ¿Data con la Bajsa ¿Vale es mejor? ¿Data con las misiones que suena? ¿Data con las nuevas? ¿Data con las misiones? ¿Data con las misiones? ¿UST paso en juego en laño? ¿Data con las misiones? ¡Suscrítas! ¡Ah, eso lo tengo que hacer! ¡Suscrítas! ¡Suscrítas! ¡Ah, sí! ¡Ah, yo tengo que hacer esto! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, perfect! ¡Ah! Lo que es bueno con los nuevos, es que... Lo que es bueno con los nuevos es que... No. No. Yo voy a 60, 60, 57 creo yo, max. Laaseren, el es súper rolig, yo quiero que se un sniper. ¿Has visto? Esta es el sniper build. Yo voy a 7x aquí, ¿sí? Si, 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 si. Si, 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 si A ver Un gran golpe En gran golpe En gran golpe I början de F**n jag saknar grau ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Enemy UAV activa! ¡Vamos! ¡Quindé loadout drop en camino! ¡Contacta! ¡Vamos el gas de inbound. ¡Safes en relocación! ¡Suscríbete al canal! 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 We're looking. Located a supply box. Secure that position. Enemy UAV active. Gas is inbound. Enemy dropping into the AO. Contact! I downed him. I downed him. Clever, how? We can't even see the phone. Is Buddy here? Buddy here? Buddy here? Buddy here? He's resting. He's resting. He's resting. 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 You're back in the action. You're back in the action. You're back in the action. I got killed so it was dead. I got killed so I was dead. What's it supposed to happen? Lock your shit here. I'm hit! I'm hit! ¡Oh, no! ¡Fuckin' camperos! ¡Solfe! ¡Nice! Ok, necesito ir a la luna No, 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 no. They got me in this time. Well, we need cash, yo. Can you put your cash together and go back to this buy or something? Over here, by Lodi. It's like pointless for me going for Lodi or going for my own stuff. 10 remain, victory is within reach. Lodi target is down, marvellous. Nice. Nice. I need more than that. I need one more of the cave, one cave. Fuck me. Really. Thanks, bro. Nothing can do. Listen, you need plates, yeah? Come, come, come. Yes, it's moving in. New safe zone highlighted. Okay. I've got a cluster. Let's go. No worries. Thanks for that photo. I get my own weapons here. Nice. It was a personal... What's it called? Loot box. I have a cluster, but I won't use it later. Not now. Okay. What about a precision set? Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. We need to push in. Oh, fuck. Let's go to the other side. Oh, nice. Nice. I'm half the wall. I'm gonna half a mission. Come, come, come. Torre, come, come. Don't go, no. We better go together. Enemy cluster strike. Watch your heads. What do you need? Here's AR, 20. Here is another one like this. You can fill up here. It's like 2v2v2. Oh, this is a automatic cooper. Oh, I'll do this. Only five remain. Finish this one. Fuck. Don't relocate it. I don't believe it. I don't believe in this guy. I really don't. It's like the third time he does that. It's 2 of them. Above you. That guy's bullshit. There's my body. But, go ahead. Careful, that these two are very strange. One of them is super strange. so fast. At the left we have things. You got this. You got this. Son dos contra uno contra uno ¿Cómo lo sabía? Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Eso son chetos Let's play again Yeah, sure Let's wait until it's intense ¿Me gusta este? Oh, no Bullshit, ¿qué? Es Abadela, es un chetos Abadela O qué sé cómo se llama No, ¿verdad? ¿Vale? ¿Lita por un chico Abadela o lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Vale un buen camp? ¿Vale un buen camp? ¿Vale un buen camp? ¿Vale un buen camp? Sí, show me of circumstances ¿Qué es eso? No, bueno, pero en el donde se llama Es aquí mismo El unuelo No, كيف irlo a insultarse todos los El uno Es aquí Es aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es solo armas No hay armas No puedes pensar que me llevo todo el mundo en esta mierda ¿Y tu vas a salir? No, soy yo No hay dos niños Música No hay dos niños No hay dos niños ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Enemy UAV active. Allied cluster strike arriving. Contract complete. Payment's been authorized. You're losing ground. Move it. Allied UAV overhead. Hunt them down. Allied cluster strike arriving. No joke away from there. Hostile dropping into the area. Enemy UAV in the safe zone. Yo, dude. One of your allies is back in the game. Enemy in sites. Sorry guys, I was AFK. Allied precision airstrike incoming. Be aware. Enemy radar jammer detected in your area. Enemy UAV active. Enemy UAV active. That's why I see some mana. Marking AR. Load out drop. Headed to one. You belong to us now. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Safe zone relocated. Fingles. You've got gas. Allied precision airstrike incoming. Be aware. What are you all? 25 remaining. One of your allies is back in the game. ¡Suscríbete! ¡Mareen! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué lenguaje es eso, chicos? ¿Qué lenguaje hablas? ¡Suscríbete! ¿Hay uno? Pero habla español también, ¿no? ¡Sí, hablo español, bro! ¡Ah, vale! ¡Para hablar con tus primas! ¿Entiendes? ¡Algo de primas, sí! ¡Sniper! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡Roto! 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 ¡Gracias! 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 Son dos, son dos Un abatido Mierda De derecha a izquierda hay gente por todos lados ¡Qué sacerdote! ¡Hola! no, 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 todo es igual bueno, ya estoy de vuelta Tienes una segunda oportunidad. Tienes que contar. Tienes el gas que se mueve. Uno de tus enemigos está de vuelta en el juego. Tienes que entrar en la zona de seguridad. Porque saltar con el gas es malo. Ahora, ¿verdad? Pampido. Están en esa casa. Quijos. ¿Eso es un juego. Velo a una sola vida. Seguir a una mía. Seguir a una nueva espacio. ¡Están en deriva 10! ¡F friends! ¡Vamos a ir la lluvia! ¡Fresurrísimo! ¡Vamos a ir primero. ¡Vamos a ir la lluvia! ¡Vamos a ir ahora!